Y vinimos a un evento de parkour acá en Jalapa y por cuestiones raras vamos a acampar en una fábrica abandonada y vamos a explorar a ver qué onda y pues para que vean igual cómo está esto, dónde vamos a dormir. Así que allá vamos, pues aquí está la banda acampando, esta es la de Dam, o sí, aquí otros bros, exacto, ahí la que apunta a Seb es la nuestra donde nos vamos a quedar y pues ahora vamos a ir a explorar, ¿sí o no? Bueno, pues empezamos por aquí, empezamos chido, ok, aquí hay un pinche hoyo bien cabrón. No, esta es la mejor puerta de todos, que es lo que yo, a mí personalmente me gustó, que es la puerta a la que voy a venir después de que Ana me rechazó, pues esta es mi puerta principal. Por aquí me voy, señor. Sí, Ana, te amo, bro. Efe, bro. Y aquí, pues una longi, ¿no? Para allá, me parece. Bueno, prosigamos, cuidado con ahí el hoyo, compas. Ahora vamos a bajar las escaleras del lugar de abajo donde nos vamos a quedar. Ya las vamos a bajar, aquí hay una explanada tal cual, o sea, un chingo de basura, ya lo sé, pero todo esto está vacío, como pueden ver. Y luego, pues, miados, XD. Por acá es el hoyo de la longi, de ahí arriba. Y acá es donde se va a tirar Dasher, XD. Ahí está la puerta, acá, acá arriba está la puerta. Ahí es donde se va a tirar Dasher y, pues, va a caer aquí al hermoso pastito. Y, caminando más para allá, vamos a salir a la explanada que ya visitamos, más o menos, que vimos de lejos. Aquí una fogatita, porque, pues, ¿por qué no? Y, continuamos caminando. La llanta para los flips. Llanta para los flips, o sí, así. Acá hay otra explanada. De este lado hay una escalera, que no sabemos bien a dónde llega. Pero, pues, es una escalera. Y aquí está la explanada. Aquí una explanada, todo perrona. Lo que se ve arriba, sí, la ventana rectangular es donde están las casas de campaña. No, no, bajamos lo mismo. Por, a ver, a ver si puedo enfocar con la linterna. Sí, ahí está. Esa es la que nosotros... Pues, acá hay otra bajada. No sé si quieras dar... Pues, vamos. Pero no creo que se puede ser. Bueno, ahí pueden observar el arte. En los murales. Pero, bueno. Continuamos. Aquí con una bajadita. No, no, regresa. ¿Qué fue? Regresate. Regresate, güey. ¿Hay pura maleza, güey? Pura maleza. Si no, ve. Chale. No hay nada, güey. Confirmamos, pura maleza. Bueno, de regreso. No pasa nada. Nos queda nomás ver qué hay arriba de la escalera, a ver qué. Ajá, ponemos la idea. Allá no sé qué sea, güey, por ser iluminado. Puede ser carreteo. Y de acá hay pura maleza, como creo que pueden observar. Bueno, tratan de enfocar. Este cuarto parece un calabozo, güey. De esto. Vaya. Me parece. Un calabozo, como dice el Dash. Pues ya acá salimos. Y acá salimos. XD. Está besando piedras, güey. Ahí está. Sí, güey. Y pues, regresamos por el estacionamiento, ¿no? ¿No se me llamó abajo, va? No, no sabemos. Aparte de ustedes. No, no sabemos. Ok, esto es muy extraño. Esto no es parte del blog. Ok, güey. No sé qué acabas de pasar. Sí, bueno, creo que... Aguanta, aguanta, Kaita. Los dos que entraron o salieron. Vamos a ver. Se supone que somos los que rentaron el lugar. Vamos a ver. Es que sí, alguien hace rato tiró una piedra, güey. Pero creo que habían sido estos cuatro. Entonces sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, se cortó. Sorry, pero... Bueno, perdonen por el corte, pero pues vieron que pasó algo muy extraño. Y pues, para todos mis encuentros. Digo, no estaba para nada planeado. ¡Mande! ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, siguen pasando cosas raras aquí, ¿eh? Ya no sabemos qué pedo. Ya dijeron que han visto a varios vatos. Ajá, han visto que varios vatos. Esperemos, pues, nada más seamos los de PK. Y creo que hasta aquí vamos a dejar esto. Porque ya se puso raro. Ajá, ya se puso raro. Así que, pues, sobres. ¡Ayúda!